¡Ja! Vuelvo a casa creyendo que me estás guardando, comida y cariño y te encuentro, sedosa y labiando. Cuando nos conocimos te dije que yo era parrandero, y tú me contestaste sin sonido, así que bien, yo me contesto la respuesta. Bueno, la siguiente parranda que participarás es la parranda de Cocoremos de Agustes, yo creo que ya me conocen bien, el resto es Antonio Ede, y esta parte es así que viene mejor, porque yo creo que está en todos lados y es una buena parranda. Entonces la siguiente parranda de Cocoremos de Agustes, y ahora acabamos también como en silencio. ¡Ahí está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está, ya está! ¡Ahí está! ¡Ya está! ¡Ya está, ya está! ¡Oyeme, chaparrita! ¡Ahí está! Me cojo una cresta de la... ¡Ah, con la la cresta ahora! Espérale, espérale, espérale. Bueno, buenas noches. Bueno, buenas noches. Bueno, buenas noches, venimos desde el coro. Y bueno, vamos a la calle, vamos allá, de una linda lucha. Y la guía, tenemos puesta con el Enrique Guedes, ¿vale? Y el himno, de los peretes de Lourdes. Y suena así. ¡Aplausos! ¡Te, te, 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 por amor! Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Decinueve! ¡Decinueve! ¡Bueno, ayuno, ayuno! Vamos a cambiar la línea. Cumpleaños pedí, cumpleaños pedí, deseamos todos los que estamos aquí. En el día en que tú naciste, nacieron todas las flores, en la pila del matismo cantaban los ruiseñores. En el día en que tú naciste, nacieron todas las flores, en la pila del matismo cantaban los ruidos. En el día en que tú naciste, nacieron todas las flores, en la pila del matismo cantaban los ruidos. En el día en que tú naciste, nacieron todas las flores, en la pila del matismo cantaban los ruidos. Cumpleaños pedí, cumpleaños pedí, deseamos todos los que estamos aquí. Bueno, seguimos con la fiesta hispana. ¡Viva! 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 ¡Qué bonito decirte te quiero! ¡Qué bonito de mí quien te quiera! ¡Qué bonito de mi amor! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito de tu voz de la calentera! ¡Qué bonito, bonito, bonito! ¡Qué bonito de te vienes a tu vida! ¡Qué bonito de tu voz de la calentera! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Bueno, vamos a hacer la entrega a la palata de los planetas de los urdes de un presente. Gracias. Y aprovecho para... Aprovecho para... Aprovecho para invitar a los correntes a la fiesta de la jurada en septiembre. Queda de marquesillo. ¿Cómo ya? Ya le tiramos el día que pueden ir. De marquesillo. Pero están invitados para la fiesta en septiembre. Gracias. Porque me relocha mi amor... Que ibas de comando. Hace tiempo... Te lo agradezco, te estoy acostumbrando. Ahora vuelvo a casa, creyendo... que me estás guardando. Con vida y cariño te encuentro, cenosa y naveando. Cuando yo أنا... Te dije que yo era parrandero y tú me contestaste, si eso no importa, yo sí te quiero Me gusta el ponche y el trago fuerte, me gusta el juego y la cereada Jugar de barra con los amigos y la sonrisa de una burbata Me gusta el ponche y el trago fuerte